Durante la segunda audiencia en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal guatemalteco, el exgobernador mexicano de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala con fines de extradición a su país por casos de corrupción y delincuencia organizada, aceptó ser entregado a la Justicia de México por una de las dos solicitudes en su contra. El 7 de junio se realizó una segunda solicitud de extradición contra Duarte por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Ese mismo día México presentó la documentación completa sobre la primera solicitud de extradición que motivó la detención del político en abril. Cuando Duarte tomó la palabra este martes aseguró que son acusaciones infundadas, vagas, imprecisas e irrisorias. Además aceptó la extradición que el gobierno de la Administración Actual de México, que calificó como fallido, le está haciendo. Agregó que renuncia a presentar cualquier apelación en este caso. Aún está pendiente la resolución de la primera solicitud de extradición en la que México lo acusa de dos delitos federales, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas solicitudes se están tramitando de forma independiente porque la Fiscalía Mexicana así las presentó. Pero en cuanto Duarte es solvente el otro proceso y aunque decida no aceptarlo, se empezará con el trámite para devolverlo a su país. Duarte está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar prestanombres para transferir recursos públicos en su país.